La mañana del 5 de mayo de 1862 empezó en Puebla, centro de México, una batalla en la que el ejército mexicano, unos 2,000 soldados y unos 2,700 civiles armados, se enfrentó a las Fuerzas Armadas francesas, unas de las más experimentadas del planeta en ese momento histórico, pero con estrategias no adaptadas al terreno. El ejército francés había avanzado en los últimos cuatro meses desde las costas de Veracruz con la intención de invadir México, tras el incumplimiento de un pago de 80 millones de dólares en deuda. La batalla de Puebla duró todo el día y los mexicanos resultaron vencedores, por primera vez desde que los franceses habían entrado al territorio. Pero el ejército francés volvió un año más tarde, derrotó al Ejército Nacional y tomó Ciudad de México el 10 de junio de 1863. Allí se quedaron hasta 1866. El líder de la batalla entre las fuerzas mexicanas fue el general Ignacio Zaragoza, quien tuvo a su lado a Porfirio Díaz, que después sería presidente de México, para diseñar la estrategia de ataque contra los franceses. Los conservadores mexicanos querían una monarquía y le cantaron al oído a Napoleón II y las ambiciones de Napoleón III. Creía que había mucho oro en el norte del país para Eugenia, esposa de Napoleón III, era necesario salvar a la cultura latina de las garras del águila protestante. Establecer una monarquía en América como satélite de Francia Juárez creía que la lucha sería contra los españoles no contra los franceses. Estados Unidos ni las manos metió porque estaba en su guerra de secesión. El general Ignacio Zaragoza nació en Texas, pero antes de que perteneciera a México, esto en la ciudad de Goliat, anteriormente conocida como Bahía del Espíritu Santo, uno de las construcciones en donde se desarrolló la batalla es ahora un museo que exhibe piezas históricas e imágenes alusivas a este acontecimiento. Las celebraciones del 5 de mayo en Houston, iniciaron en 1920, cuando la población hispana aumentó y necesitó de consulado mexicano. Las celebraciones del 5 de mayo en Houston. Las celebraciones del 5 de mayo en Italo. Establemente liberadas en tus aguas sobre lupaya postulado y bras de Englandland. Las celebraciones del 5 de lob ! Las celebraciones del 5 de hoy en este�ia es el dolor. La mayor que suf falle quelle estrategies de Interno ya volv pensar Gef James ans Craven en David ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!